43 minutos, revisamos Noticias del Mundo, Tomás Aliaga ya nos está esperando para ver lo que está ocurriendo también después de estas manifestaciones en Venezuela multitudinarias y también en el resto del mundo hubo también otras protestas similares. ¿Cómo estás Tomi? ¿Cómo están? Bien y ustedes, buenos días. Comencemos entonces con lo que ya estamos ahí adelantando, esta situación compleja, política y socialmente que se está desarrollando todavía en Venezuela. Como tú bien, Carlos, ya lo adelantabas, este fin de semana se desarrollaron masivas manifestaciones en contra de Nicolás Maduro y de su gobierno, puesto que después de las elecciones del pasado 28 de julio ha sido completamente disputado el resultado. Recordemos que la oposición se está adjudicando el triunfo, pero por parte del Consejo Nacional Electoral Venezolano le otorgan ese triunfo a Nicolás Maduro. Y es ahora en ese mismo contexto que tras las masivas y multitudinarias protestas que se desarrollaron no solo en Caracas, sino que también en otros al menos 300 ciudades de distintas partes del mundo, incluido acá Santiago de Chile, el líder chavista ahí entregó un discurso frente a sus adherentes afuera del Palacio de Miraflores. Y es en ese contexto en el que aseguró que su gobierno está enfrentando nada más ni nada menos que demonios y que incluso la figura ahí de la líder opositora, María Corina Machado, ella tendría, según dijo ahí Nicolás Maduro, tendría nada más ni nada menos que un pacto satánico. Y no solo un pacto ahí con el diablo, sino que también un pacto con Elon Musk y con las iglesias satánicas de Estados Unidos. Escuchemos, revisemos aquí en detalle la declaración que entregó Nicolás Maduro sobre esta polémica, pacto satánico que dice que tiene ahí María Corina Machado. Nosotros estamos enfrentados a unos demonios. Cuando yo digo que estamos enfrentados a unos demonios no estoy exagerando. Ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de Estados Unidos. La Sayona se pone un medallón y unas cosas raras porque tiene un pacto con Elon Musk y la iglesia satánica de Detroit. La verdad es que Nicolás Maduro en este afán de querer buscar responsables, de querer buscar quienes están detrás de todos los movimientos que lo tienen hoy día encerrado, él mismo se va encerrando en una trinchera, se va quedando solo en muchos sentidos y además con frases que probablemente le puedan generar molestia a otro sector de la sociedad venezolana que ni siquiera estaba pensando en lo que está ocurriendo con Nicolás Maduro y ahora ya de nuevo también se ve inmiscuido en esta problemática. O sea, claramente aquí hay una suerte de autorreferencia donde él busca que esté centrado en él todo el problema que está viviendo Venezuela. Y además cada argumento es más... Irrisorio, por decirlo. Claro, o sea, es como más difícil de entender que el anterior. La semana pasada estaba centrado en las redes sociales, en prohibir redes sociales, cuando en realidad no es la urgencia que tiene su país y hoy día en este pacto satánico. Pacto satánico, demonios ahí, todo tipo de declaraciones bastante polémicas como siempre que está entregando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Seguimos avanzando entonces con informaciones. Mucho ojo con estas imágenes. Esto es algo que se desarrolló en las últimas horas en Alemania, en la ciudad de Leipzig, donde en medio de un festival ahí de música que estaba repleto de asistentes, se comenzó a incendiar nada más ni nada menos que la Rueda de la Fortuna. Ahí como vemos en los registros, fueron al menos dos los carros de esta Rueda de la Fortuna, una rueda de al menos 38 metros de altura, que se prendieron completamente en llamas y fue esta misma situación la que dejó lamentablemente al menos 30 personas que resultaron lesionadas por este hecho. Entre ellas las personas que estaban en el carro, y nos imaginamos también que tuvieron que bajar rápidamente, aceleraron la velocidad, al menos eso es lo que uno puede ver, y entonces claramente allí hubo más personas que se desesperaron incluso, estando arriba, imagínense ustedes, está pasando esto, y te quedas arriba, no en los carros que se incendiaron, pero en los carros que están al lado, y tú dices, bueno, va a llegar el fuego acá o no, estoy en altura, ¿qué va a pasar? Es bien desesperante la situación. Muy desesperante, y de hecho en ese mismo contexto, una de las personas que estaba ahí sobre la rueda, lamentablemente terminó precipitándose al vacío debido a la desesperación de esta situación, y fue así como lamentablemente terminó gravemente afectada por este hecho, además otras cuatro personas sufrieron quemaduras de todo tipo ahí en su cuerpo, debido a las llamas ahí de esta Rueda de la Fortuna, y el resto de los lesionados, que recordemos que son cerca de 30, resultaron afectados debido a la inhalación de humo, lo cual obviamente es una situación completamente tóxica y que resulta absolutamente perjudicial para el cuerpo, y afortunadamente después de ahí varios minutos de mucha tensión y de pánico, incluso podríamos decir, los bomberos lograron controlar esta situación, y ya es materia de investigación el por qué se inició este incendio en estos dos carriles, ahí podríamos decir, de la Rueda de la Fortuna en Alemania. Vamos a cambiar de tema, nos vamos rápidamente hasta Estados Unidos, porque hoy comienza la Convención Nacional Demócrata en nada más ni nada menos que Chicago, en el estado de Illinois, que se va a extender desde hoy, lunes 19 de agosto, va a durar hasta el jueves en este conclave, recordemos que se va a oficializar por completo la fórmula presidencial de cara a las elecciones de noviembre, con Kamala Harris ahí liderando como la carta del Partido Demócrata para la elección presidencial, y Tim Walz como la carta para vicepresidente también, así que en los próximos momentos ya se va a oficializar por completo la nominación ahí de Kamala Harris, y se espera que al menos el jueves, que es cuando ya concluya este conclave, Kamala entregue ahí un discurso de aceptación, tal como lo vimos hace un par de semanas atrás con Donald Trump en la Convención Republicana, donde se oficializó su candidatura junto con la de su vicepresidente, así que es una situación a la cual nos vamos a quedar completamente atentos, Kamala Harris ya llegó ahí a Chicago, así que en los próximos minutos se va a dar inicio a esta Convención Nacional del Partido Demócrata. Y nos vamos ahora hasta Argentina, al país vecino, porque la policía federal de ese país acaba de desarticular lo que ellos mismos denominaron como una célula terrorista que estaba planeando ataques ahí contra la comunidad judía en distintos puntos de Argentina. Esta captura se concretó en la ciudad de Mendoza, después de varios ahí allanamientos operativos que son los que estamos revisando en pantalla, y así fue mismo la información que entregó el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, quien describió este grupo como una organización terrorista islamita, y es así como entonces siete personas fueron detenidas por esta situación, se realizaron al menos ocho allanamientos en simultáneo, lo que terminó más allá de la captura de estas siete personas, también se incautaron diversas armas de fuego, cuchillos y todo tipo de dispositivos electrónicos, con los cuales se presume que estas personas habrían estado planeando los ataques terroristas. Claro, no es primera vez además que llegan a esto, ¿no? Y está permanentemente la policía y la justicia pendiente, además de la inteligencia, de ir desarticulando esto, que recordemos ha tenido momentos que son bien extremos, como el atentado a la AMIA, ¿no? Exacto. Es el pasado reciente de Argentina el que lleva precisamente a poner todos los esfuerzos de las autoridades en desarticular este tipo de organizaciones. Es una preocupación constante. ¿Por qué no quieren volver a vivir eso? No hay ningún gobierno más que quiera volver a vivir en su periodo un atentado como el que vio la AMIA Argentina hace ya varias décadas. Claro, hay que destacar también que Argentina tiene la población judía más grande de América Latina y es por eso mismo que el presidente Javier Milei se ha declarado un firme defensor tanto de la comunidad judía como también de Israel y es en ese mismo contexto que él había prometido reforzar por completo el sistema nacional de inteligencia para evitar futuros ataques y es así como se concretó esta desarticulación.